Hoy en Alimentación y Equilibrio Mía vas a aprender a hacer queso de garbanzos, sin lácteos, ideal para mis amigos vegetarianos. Y aquí te lo presento con una deliciosa mermelada de albaricoques. Si te gusta la receta, acompáñame a la preparación. Vamos a necesitar una taza de garbanzos remojados desde el día anterior. Para obtener esta taza, yo puse a remojar un poquito más de media taza. Incluso puedo decirte que con media taza ya obtienes esta cantidad porque al hidratarse duplica su volumen. Y aquí la tenemos lista para la receta. Entonces los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Para esta taza de garbanzos remojados pero crudos, vamos a utilizar taza y media de agua. También vamos a necesitar sal, una cucharadita, ajo, una cucharadita, pimienta, al gusto. Yo le eché una pizquita de pimienta. Y también me gusta echarle curry. Vamos a utilizar una cucharadita de curry. Es opcional. Vamos a utilizar una cucharada de vinagre, cualquiera que tengas. Yo tengo vinagre blanco, así como puedes ver. Media cebolla blanca o cabezona, como la llamamos en Colombia. Y dos cucharadas de levadura nutricional. Todo lo echamos a la licuadora porque vamos a procesar. Aquí en cuanto a la levadura nutricional yo te quiero recalcar que puedes hacer la receta sin ella. Puedes omitirla si no la tienes, si no la has conseguido. Pero yo te recomiendo que lo hagas con la levadura nutricional. Aparte que le da el sabor a queso. Es muy, muy saludable. Es un superalimento que nos aporta muchas propiedades, muchos beneficios para nuestra salud. Entonces trata de no omitirla y de conseguirla, que es una gran inversión para tu salud. Bueno, aquí estamos echando todos los ingredientes a la licuadora. Y como te digo, a mí me gusta con curry. Pero hay personas que le pueden echar hierbitas o pimientos. También le ponen pimiento verde, pimiento rojo. Bueno, a mí me gusta con curry. Y te dejo esta opción. Y vamos a agregar la levadura nutricional. Que para mí es fundamental para que le dé el sabor a queso. Y aparte, todos los beneficios que nos va a proveer esta levadura nutricional son innumerables. Vamos a licuar hasta que quede bien, bien integrado todo. Y aquí queda la mezcla lista para agregar. A la sartén. Ya la tengo calentando. Vamos a agregar la mezcla. Miren cómo está de espesa. Y es cuestión de minutos. Esto se va a espesar de 5 a 8 minutos. Así es de que inmediatamente la ponemos en la sartén o en la ollita. Tenemos que empezar a revolver porque tiende a quemarse. Y no queremos que se queme. Entonces empezamos a revolver. Lo tenemos a fuego alto. Y aquí les enseño en cuestión de minutos ya cómo está de espesa la mezcla. Y se va a ir espesando mucho más. Necesitamos que quede a punto de natilla. Que es cuando le pasamos el dedo por el respaldo de la cuchara y ya la línea no se vuelve a pegar. Miren acá. Cuando paso la cuchara, ya la mezcla se va toda para un solo lado y se ve bien el fondo de la olla. Voy a apagar. Y está listo para pasar a los moldecitos. Los moldes tienen que estar engrasados para que no se te dificulte desmoldar. Y mira lo fácil que ya se hizo el queso de garbanzos. A mí me encanta hacer este queso de garbanzos. Yo ya lo hice sin levadura nutricional y realmente no me gustó. Me gusta más con la levadura nutricional. Por eso te enfatizo en que trates de conseguirla. Aquí simplemente vamos a emparejar bien la parte superior con una espátula. E inmediatamente se va enfriando la mezcla, se va compactando. Es espectacular. A mí me gusta mucho esta receta. La recomiendo a ojo cerrado. Vamos a dejar que se enfríe a temperatura ambiente y la vamos a llevar a la nevera mínimo una hora. O el tiempo que la quieras dejar en la nevera. Y bueno, aquí te presento entonces. Ya el queso de garbanzos lo desmoldamos súper fácil, como pueden ver. Queda bien compacto. El sabor es espectacular y lo puedes combinar con lo que tú quieras. A mí me gusta servirlo con mermelada, pero también lo he hecho grillado. Lo corto en rebanadas y lo paso por la plancha asadora y queda absolutamente delicioso. Y esta es la receta. Espero que te haya gustado, que la hagas, que la compartas y me dejes tus comentarios. No olvides pasarte por mis redes sociales. Alimentación y equilibrio mía en Facebook y en Instagram. Muchas gracias por seguir el canal y hasta una próxima receta.